Cinefilos, cuántas adaptaciones no hemos tenido ya de Godzilla. En películas, series animadas, caricaturas, cómics, libros, hasta los Rugrats tienen su tipo Godzilla. Y aún así, con todo ese antecedente, esta película logró impresionarme. Realmente sentí que estaba viendo algo nuevo en la sala de cine. Y en este video déjame decirte por qué. ¿Qué hace tan mágica y tan especial a esta cinta que llega a la pantalla grande llamada Godzilla Minus One? O Minus One, como tú quieras decirle. Cinefilos y cinéfilas, bienvenidos a Fuera de Foco. Yo soy Jaime Saconcete. Estoy muy feliz de que tomes este video como una de tus opciones para saber un poquito más la opinión de la crítica de los fans, de la audiencia de Godzilla Minus One. Si tú ya tuviste la oportunidad de ver esta película y eres fanático de este caillú, de esta lagartija, de este monstruo gigantesco, por favor déjame saber qué tal te pareció en los comentarios. Si se volvió en una de tus favoritas o si simplemente no entiendes por qué tanto alboroto alrededor de esta cinta a ti se te hizo X. Cualquiera que sea tu opinión más sincera, por favor déjala aquí abajo en los comentarios que como siempre los estaré leyendo. Ya sé que no es una lagartija por ti. Primero que nada, con tanta cosa que hemos tenido de Godzilla, seguramente varios de ustedes podrían estarse preguntando ¿Esta película está conectada con otra? ¿Tengo que ver algo o saber algo antes de ir al cine a verla? Y la respuesta es un rotundo no. Puedes entrar libremente a esta película incluso sin tener la menor idea de qué es un Godzilla. No es necesario que sepas nada ni hayas visto nada antes. Y es que literalmente esta cinta es una suerte de homenaje al Godzilla original que apareció en 1954. O más que un homenaje per se, simplemente regresa a las raíces del monstruo para resignificar su verdadera naturaleza. Una que tenía todo que ver con el terror de Japón a las armas nucleares y el sentimiento de culpa después de la Segunda Guerra Mundial. En Godzilla Minus One viajaremos a 1946 a un Japón devastado después de la Segunda Guerra. Y aquí conoceremos al personaje de Koichi Shikishima, un piloto de avión kamikaze quien después de haber incumplido precisamente pues su labor kamikaze y por ende sobrevivido, se enfrenta a este kaiju en una isla. Más adelante nuestro personaje será sumamente atormentado por la culpa, pero tendrá una nueva misión que será destruir a este kaiju que ha reaparecido con toda la brutalidad del mundo. Bien interesante es que esta cinta es dirigida por Takashi Yamazaki, un director que domina la fusión de animación y efectos especiales. Vaya, su especialidad es precisamente generar entornos visuales impactantes mediante la combinación de ambas técnicas. Cinefilos, esta película verdaderamente es mágica y es que tiene varias peculiaridades y elementos que no habían sido bien explorados antes en las cintas de Godzilla. Sobre todo en las películas occidentales, es decir, particularmente las que se han hecho en Hollywood. Pero principalmente aquí hay dos cosas clave, dos cosas clave a destacar. La primera, los humanos. ¿Cuántas veces no nos hemos quejado de que no queremos ver tanto de los condenados humanos en películas de Godzilla o en películas de monstruos? Te invito en ese momento a que pienses en el desarrollo de personajes, en la historia de los humanos en películas de Godzilla. ¿Realmente cuántas de ellas te acuerdas al pie de la letra? Por lo menos yo de ninguna y de verdad créanme que la historia que vemos aquí con los humanos estoy segura que nunca se me va a olvidar. Y es que Takashi, quien también escribió el guión de esta película, entendió perfectamente que esta no es solo la historia de la bestia, sino del hombre contra ella. Y para que el clímax de la película logre realmente impactar en toda la amplitud de la palabra, antes debes de haber visto, se deben de haber construido a personajes que realmente te importen y que no quieras ver fracasar. Y esto acá se logra a la perfección, además en una historia que tiene toda la esencia del cine japonés. Una esencia y un alma que es sumamente intensa y melodramática. Aquí el dolor, la culpa y el remordimiento se exponen en su máxima expresión, así como la empatía, la amistad y la valentía. Si ustedes han visto, por ejemplo, películas de Akira Kurosawa o les gusta mucho el anime, pues entonces no serían tan ajenos a este tipo de elementos en donde los vínculos personales son sumamente importantes. El honor, por ejemplo, es un elemento clave en la cultura japonesa y aquí está muy bien enmarcado. Pero también es bien interesante cómo la película llega a cuestionar, por ejemplo, el nacionalismo dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, haciéndose preguntas como ¿Es justo tener pilotos kamikaze? ¿Dónde está la línea entre el honor y la locura? Entre la valentía y la devaluación humana. Por lo tanto, también la película funciona como una poderosa lección sobre cómo el remordimiento se arraiga y evoluciona con el tiempo en aquellos que sobreviven, convirtiéndose en una metáfora impactante sobre la naturaleza del arrepentimiento y la culpa. Además, la película logra que cada una de estas piezas humanas que la conforman sean entrañables, porque sí, cada uno de ellos tiene un carácter muy intenso, pero también bien divertido y con toques de humor propios de la cultura japonesa. Y el segundo elemento clave en esta película. Por primera vez. Por primera vez en mi vida deseaba que mataran a Godzilla. ¡Maldito monstruo desgraciado! Jamás me había parecido tan aberrante, tan cruel, tan hermosamente poderoso. Y es que también hay que recordar que Godzilla, además, o más allá que ser solo un monstruo, encarna el eco de la bomba atómica que devastó a Hiroshima y Nagasaki. Sus rugidos retumban con el poder destructor de la radiación nuclear. Su figura imponente y destructora refleja los miedos y las secuelas del holocausto nuclear. En su furia, Godzilla se convierte en un símbolo vivo de las consecuencias catastróficas de la ciencia sin control, de tal forma que personifica los temores y la memoria de un país que fue marcado por la tragedia atómica. Godzilla no solo es un monstruo, es una metáfora gigante que evoca la poderosa sombra de la destrucción nuclear. Y eso que es Godzilla, y lo que le originó este concepto, esta idea desde un principio, está presente en esta película. Regresa con todo su esplendor. Porque esto no es tan solo una amenaza para la gente, es terror puro. Y otra cosa bien interesante, y por la cual destaque el expertise del director en el área de animación, tiene que ver pues tal cual con cómo se ve Godzilla. Y miren, voy a ser muy sincera, admito que la primera escena que aparece este monstruo fue como de... ¡Ay! Se ve un poquito chafa. Pero conforme avanza la historia, me pasaron varias cosas. Primero, su estilo terminó por gustarme mucho, porque no solo recuerda al clásico, sino que también se siente real, terrenal, algo que podría existir y podrías tocar. Y acá además está en sintonía con la época en la que se está desarrollando la historia. El segundo, es que la brutalidad en sus ataques es tan épica y tan magnífica, que eso te hace entender que no es una cuestión de bajo presupuesto, porque bueno, es una película que costó tan solo 15 millones de dólares, que es de bajísimo presupuesto en contraste con las de Hollywood. Pero más allá de eso, con estos grandes efectos que tienen en el momento de las explosiones y demás, pues te das cuenta de que el cómo se ve Godzilla es más que nada la propuesta. Así querían que se viera. Y tercero, sus ojos, su mirada, su corporalidad, sus escamas, lo hacen sentir como un verdadero monstruo. La música, por otro lado, es increíble. Y también el diseño sonoro como tal, en donde incluso a veces tenemos momentos de silencio que funcionan súper bien. Esto durante algunas escenas de acción, de tal forma que llegan a calar aún más en las emociones de la audiencia. Cinefilos, este 2023 fuimos testigos del fenómeno Barbenheimer, uno que invitaba a la gente a tener esta experiencia sí o sí en las salas de cine. Más adelante, el Erastur Film de Taylor Swift también fue otro fenómeno que llevó, arrastró a la gente a las salas de cine. Y para cerrar con broche de oro está esta película, que realmente necesita ser vista en una gran pantalla. Porque estando ahí, uno siente que está yendo al cine por primera vez a descubrir a este monstruo. Así que si en usted está la oportunidad, de verdad, no se la pierdan en la pantalla grande. Y por eso a esta película le doy... Cuatro estrellas y media de cinco. Felices 70 años, Godzilla. Godzilla. Por cierto, pregunta que me gustaría saber en los comentarios. ¿Godzilla es hembra o es macho? Abro el debate para que ustedes digan en los comentarios qué es Godzilla. Muchas gracias por ver este video. Estaré leyendo también sus comentarios con respecto de esta película. Si la fueron a ver, si no la fueron a ver, por qué, qué les pareció, etc. Les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales. Me encuentran como arroba GabyMesa8 en Instagram y en Twitter. Y bueno, también tengo un chat en donde platico con ustedes los cinéfilos todos los días, casi todo el tiempo. De hecho, me volví un poco adicta. Lo pueden encontrar también en mi perfil de Instagram. Ahí le pican donde dice Gaby y los cinéfilos. Y ahí pueden unirse también a este bonito chat comunidad de cinéfilos conmigo. Mi nombre es GabyMesa con Z.